Música Su amor lo demuestra con encanto Música Música Su pasión hacia el arte de la música ha logrado que sea una de las voces de mayor impacto no solo para Barranca Bermeja sino para el cielo Fue la ganadora del concurso Rescatando el Talento de las Comunas Cuando me nombraron de primer puesto pues muy agradecida con Dios porque no me lo esperaba y dando lo mejor de mi Una bendición de Dios con estas fundaciones porque están apoyando los talentos de Barranca y están ayudando a los jóvenes a que sigan adelante a que hay otras expectativas fuera de la droga o fuera de hacer lo malo sino que el deporte, la música, los talentos y así muchos jóvenes se van a animar con estas propuestas de las fundaciones y de todos los que ayudan a los eventos a que el joven se anime cada día a buscar sus sueños, su talento y que no es difícil, solo que hay que ponerle ganas Su ángel la ha protegido y es por eso que ella da lo mejor de sí en cada competencia Mi mamá, ella me ha estado apoyando en eso de los ensayos y pues ella es la que me ha apoyado en todo eso He venido apoyando a mi hija desde los 10 años Lleva 5 años cantando y ha sido con mucho esfuerzo, con mucho ensayo para comprarle su micrófono, su parlante, para que ella pueda ensayar estando pendiente de llevarla a los diferentes eventos o concursos animándola mucho porque como joven a veces piensa que de pronto no lo puede lograr pero yo estoy ahí todo el tiempo dándole las ganas, las energías, las fuerzas para que siga adelante y para que sea una luchadora Tiene claro que cada esfuerzo tiene su recompensa y lo identifica como lo que es, una campeona en la música Cuando uno se presenta a esos eventos hay que dar lo mejor porque cuando sea lo mejor se muestra como es uno Este próximo jueves partimos a la ciudad de Cartagena a hacer el primer video oficial de mi hija ya que lo vamos a hacer en Cartagena por agradecimiento a más de 50 iglesias y pastores que están apoyando a mi hija con su talento ellos van a patrocinar todo lo del video oficial y pues esperamos que les guste mucho y que estén pendientes en la página de Jessy Caris Es por eso que sus canciones superan los obstáculos de la vida hace que ella sea un instrumento de amor y de superación a quienes creen haber perdido la esperanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!